Durante la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, los consejeros y los ocho representantes de partidos políticos dieron a conocer las incidencias que se han presentado en la entidad. Esto no permitían las condiciones para llevar a cabo el cómputo de votos de sus consejos municipales, por no haber condiciones de seguridad para los consejeros, ello ante inconformidades de militantes de diferentes partidos políticos. En la lectura de dicha sesión, Jesús Moscoso Loranca, secretario técnico del Consejo General del IEPC, informó a los integrantes de la mesa del Pleno el reporte de la sesión de cómputos con corte de 19 horas. Quisiera también comentar acerca de algunas situaciones que guardan los consejos de atención especial. En el caso del Distrito 7 del Consejo Municipal de Cítala, cuya incidencia ocurrida fue que el consejo fue tomado por simpatizantes de ambos partidos. La situación actual es que se entregó, ya se realizó el cómputo y se entregó el acta de mayoría de votos, aunque al ser tomado el consejo quedó la documentación dentro del miedo. La presencia de elementos de seguridad pública para extraer la documentación de las instalaciones del Comité Municipal y en presencia de elementos de seguridad pública se encuentran resguardado este consejo. Actualmente se encuentran en las instalaciones del Consejo del IEPC. En el Distrito 8 de Tila, el Consejo Municipal corre riesgo de ser sitiado por militantes. La situación es que no hay condiciones de seguridad para llevar a cabo el cómputo. La alternativa se ha optado por brindar seguridad a las instalaciones y en algunos domicilios de integrantes del consejo que se encuentran amenazados. Se encuentran resguardadas las instalaciones y actualmente están en sesión. En el Distrito 9 de Catasajá corre riesgo de ser sitiado por militantes, en tanto ya no hay condiciones para efectuar la sesión, aunque en las afueras hay presión de algunos partidos. De igual forma ya se está bajo custodia de elementos de la fuerza pública. En el Distrito de Palenque, el consejo se encuentra rodeado de militantes. Las actas se encuentran dentro de este consejo electoral, aunque hay condiciones para realizar el cómputo en dicho consejo, se requirió de elementos de seguridad para resguardar las instalaciones. Se encuentran realizando el cómputo con precaución. En el Distrito 10 de Simojovel existe presunción de que se sitie el Consejo Municipal para impedir el desarrollo de la sesión de cómputo por algunos partidos que no se favorecen. La alternativa de solución es considerar el traslado del Consejo Municipal para realizar el cómputo en las instalaciones del IEPC. En el Consejo Municipal 12 de Reforma, el consejo fue tomado por inconformes con el resultado del PREP. En tanto, en el Consejo Municipal de Motocintla afirmaron que corría en riesgo de ser sitiado por diferentes partidos. Los integrantes del consejo piden el traslado al IEPC. Sin embargo, en aras de seguir abonando, hay muestra de voluntad. La Secretaría de Gobierno dio apoyo para el tema de gobernabilidad. se buscó reanudar la sesión esta mañana a las 8 en un acuerdo firmado en una minuta de trabajo. En Villa Comantitlán, por lo consiguiente, el Consejo está sitiado por los diferentes partidos inconformes. Este solicita recuperar los paquetes electorales que se encuentran dentro del Consejo Municipal y trasladarse también a las instalaciones de este instituto en esta ciudad capital. Ya solicitamos el resguardo y el auxilio de la Fuerza Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y bueno, los integrantes del Consejo Municipal se encuentran en espera de que se les resuelva en qué ruta y a qué hora y a través de qué medio van a hacer el traslado correspondiente de todos los integrantes del Consejo. En el municipio de Mazapa de Madero, en el Distrito 17, el Consejo está tomado por diferentes partidos inconformes y solicita recuperar los paquetes electorales que se encuentran dentro del Consejo Municipal y realizar el cómputo electoral en las instalaciones del Consejo General. La alternativa que ellos nos proponen es trasladarse a estas instalaciones. Requieren el resguardo de ellos y de sus familiares, de la seguridad pública. La situación actual es que los integrantes de este Consejo Municipal Electoral se encuentran ya en las instalaciones del mismo esperando la respuesta correspondiente. Finalmente, el consejero del IEPC, Marco Antonio Ruiz Guillén, explicó que los conatos son provocados por los propios militantes de partidos, por lo que pide el secretario técnico IEPC a los representantes de los partidos políticos a que llamen a sus militantes a la cordura y civilidad. Con información de Claudia Lobatón e imágenes de Ulises Sobrino, informó para Síntesis Televisión, Tana Estrada.